Continuando con el ciclo de esta actividad con el músculo del día de hoy, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros estudiantes de Polémia Macentor, al profesor José, y a la grabachillera José Luis Quiroz. Bueno, vamos a tener esta... buenos días para todos. Esta presentación es alusiva a un homenaje que se le está haciendo al cantautor y compositor venezolano Simón Díaz. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño corinto con varios extractos de sus mejores canciones y, bueno, esperando que sea del agrado de todos ustedes. Música Venimos cantando para recordar, obedeciendo a la vuelta internacional, un gran cantante y compositor, que brilla de amigos, es el último, es el último. Música 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 Y que agarraron rapidito, o sea, por todas las cosas que estamos viviendo, pero que a pesar de que las profesoras montaron y todo, que va espectacular. Veanme a los niños ahí, para mí es una emoción muy buena. Eso es parte de lo que hicimos aquí en el Colegio Marcel Rocha. Profesora Yusti, dígame, ¿cómo se sintió usted como representante ver a su hijo ahí en esa coral? Bueno, feliz, orgullosa y bueno, emocionada y bueno, ¿qué más lo puede decir? Todo bien. Con el corazón a mí. Ah, ok, buenísimo.